ah buenos días nos encontramos aquí para realizar una técnica de mantenimiento en el riego de los ojines en este caso vamos a utilizar estos ojines que tenemos aquí de otros vídeos que ya hemos hecho vamos a poner un poquito de arena de río de este tamaño de este grueso en nuestra bandeja aquí podemos apreciar en este sojín con esa maceta japonesa esas raíces que buscan la humedad saliendo por los agujeros de drenaje están situadas en sustrato en estas bandejitas que yo utilizo para no tener que regar los ojines a diario vamos a retirar esta bandeja y ahora vamos a colocar la arena de río en esta bandeja en ella no hemos practicado agujeros de drenaje son importantes sobre todo si las bandejas las vamos a tener al exterior y en épocas de lluvia se puedan encharcar pero como nosotros las vamos a tener bajo techo en invernadero no vamos a tener que hacerlo hay que extender bien la arena para que no quede altos y bajos en la bandeja sino que quede toda la superficie más o menos por un igual ahí ya la tenemos más o menos y ahora vamos a humedecerla con agua de ósmosis que es la que yo utilizo para el riego de los ojines es muy importante mantener la humedad sobre todo en el verano que es la época en que realmente más necesitan el agua porque se seca bastante rápido el drenaje humedecemos la arena de río bien bien como decíamos la humedad constante en verano es muy importante porque al tener esas macetas tan chiquititas el sustrato se evapora y se seca bastante rápido el agua regamos con ese agua de ósmosis bastante bien sin encharcar no es necesario encharcar la arena de río sino mantenerla húmeda para que nuestros ojines se mantengan bastante húmedos en la época de verano y no haya que regarlos mucho la posición en la que lo colocaremos es los enterraremos en la arena no demasiado que se queden las patitas enterradas ahí tenemos ese hílex enterramos las patitas de los ojines pero no del todo la maceta ahí tenemos esos granaditos también en sojín que hicimos en uno de los vídeos los enterramos ahí y vamos posicionando todos nuestros ojines en la bandeja caben bastante las bandejas estas no son muy grandotas pero podemos utilizar bandejas más grandes también si tenemos muchos más o tener varias bandejas es muy importante mantenerlo en esa posición la bandeja de los ojines en la bandeja Gracias por ver el video.